Tarde o temprano sabrán quién eres de verdad. No eres una de nosotros. Ocultas la verdad. ¿Por qué crees que... ¿Quién te crees que... ¿Por qué te resistes? ¿Cómo lo puede vencer a mi hombre? Lo sé. ¿Por qué te resistes a mi hombre? Dale, ayúdame. Si estás a mí... Deja de luchar. Alguien quiere dolor, cesará. Pero en tu lugar lo escondemos. ¡Eres una de nosotros! ¡Mira! ¡Salta mi cabeza! ¡Mira! Oye... No es nada. Me alegro, porque lo hemos encontrado. Vamos, ahora hay que conseguir entrar. Eh... ¿Necesitas un momento? No. No, estoy bien. No vamos a poder entrar. No con esas torretas ahí. Hay un generador. Hay un generador. Parece que funcionó. Mierda, se nos escaparon algunas. Tiene que haber otro generador. Yo, que me va a estar creando... No, tampoco. Necesito que ¿Pero qué? Cadáveres. Ejecutados, diría. ¿Dónde narices nos estamos metiendo? Vamos, entremos en ese laboratorio. ¿Pero qué? He encontrado el otro. Vale, ha funcionado. ¿Estás lista para descubrir la verdad? Más que lista. Más que lista para descubrir la verdad. Más que lista para descubrir la verdad. ¿Vale? Más que lista para descubrir la verdad. Acceso denegado. Buenos días. ¿Qué? Niles, ¿eres tú? Para entrar se requiere de identificación adecuada. Identificación adecuada. Bueno, por intentarlo, pero será muy doloroso. Acceso a autoridad. Bienvenida a casa. ¿Bienvenida a casa? ¿Os importaría seguirme? ¿Te importa explicar ese bienvenida a casa? ¿De verdad necesita explicación? Creo que prefiero al mierdas de Niles antes que a esta basura crítica. Ah, veo que habéis conocido a mi muy inferior creación en New Hope. ¿Pero qué? Aquí hace un frío que pela. Cienos, parece que algunos de nuestros cryojets están averiados. Debería haber un fallo en el sistema. No me digas. Está claro que no podemos seguir mientras no estén desactivados. ¿Sería ahí tan amables? Maldita basura, la madre que no... Es probable que los cryojets usen la misma energía que las torretas. Busquemos el generador. Busquemos el generador. Muy bien, ha servido Volvamos con el cubo de basura ese Buen trabajo Llevo bastante tiempo Pensando en reiniciar Esos cryo jets Ah, Niles ¿Qué ganas tengo De que nos expliques esto? Ah, no son más Que los restos de un viejo accidente industrial De, estos tanques Son los mismos que New Hope Sí, me di cuenta Ah, sí Mi trabajo allí comenzó con la intención De curar niños enfermos con pulmón negro Pero se convirtió en algo más importante La CGO quería medicinas Yo le di di dioses Bueno, es agua pasada Hacedmelo saber cuando podamos continuar la visita Por favor, por aquí ¿Por qué viniste hasta aquí después de que la CGO te echase? Nuestra familia necesitaba un lugar para seguir trabajando en paz Tu familia no pudo construir esto solo Estoy seguro de que no tienes autorización para conocer esa información Hacedmelo saber cuando podamos continuar la visita La próxima zona es fascinante ¿Qué coño? El camino hasta el éxito se construye con fracasos Aquí tenemos algunos de nuestros especímenes más inestables Ese éxito del que hablas, ¿cómo lo conseguiste? Pues con la hija de un minero Era resistente al envejecimiento Y la enfermedad La criamos como una de nosotros Hacedmelo saber cuando podamos continuar Ah, puede que esto resulte especialmente interesante ¿Qué es? Este es uno de nuestros primeros híbridos sanos ¿Híbrido? ¿Es un locust? Sí, es lo mismo En las instalaciones anteriores tuvimos problemas con la estabilidad genética Los híbridos estaban desequilibrados y estériles Lo que suponía un problema Pero los locust son distintos Muy controlables Soldados perfectos Y además son capaces de reproducirse ¿Por qué eran distintos? Sus células Verás, los hijos de los mineros de emulsión Aportaron un depósito genético maravilloso Igual que las criaturas de la hondonada Y toda la investigación ¿Está aquí? Por supuesto Oh, mierda ¡Eh, eh, Jack! ¡Jack! ¡Ven! Necesito que descargues lo que hay en esta terminal ¡Joder! Prefiero no saber qué significan estos nombres Pero cuando se hizo patente la magnitud de la inmunidad genética A la emulsión de un niño en especial Nuestro trabajo comenzó a despegar Por favor, continúa Hablo de Mira A quien vosotros llamáis Reina Mira ¿La cruzasteis con los Sayers? No fue tan horrible Sus células madre Eran altamente compatibles con el ADN de los Sayers Pero subestimamos muchas cosas Entre ellas los instintos maternales de Mira Adivinaré Hizo que sus hijos os masacraran No, no, no Bueno, sí Pero me refería al sentimiento de protección Hacia su hija La pequeña reina Tu madre ¿Qué? Es mentira En absoluto Tu madre nació aquí mismo Y fue tu padre el que nos la arrebató Y eso provocó la rebelión de la joven Mira ¿Por qué me cuentas esto? Tienes muchos dones que todavía no comprendes Eh ¿Qué ocurre? Si se entera te matará Todos lo harán ¿Qué has dicho? Eh, eh ¿Estás? ¿Por qué has venido conmigo? ¿Qué te ha contado J.D.? Kate, no voy a hacerte daño ¿Ah, no? Quizá deberías O quizá yo debería Sin duda eso rompería el vínculo entre los locustitos ¡Niles, cállate! No permitiré que me hagan lo mismo que a mi madre ¿Tu madre? ¿Y qué fue lo que le hicieron a tu madre? En la colmena La transformaron La mataron Yo la maté Pero ese es el proceso que les permite aprender Crecer Sin una reina se quedan descarriados ¿Ves? ¿Ves? Soy un arma No No es cierto En la aldea Cuando estaba dentro de ese raptor Yo podía controlarlos ¿Qué? Creo que maté a Oscar Un momento ¿Lo crees? ¿O lo hiciste? No lo sé No lo sé Solo quiero Sacármelo de la cabeza Quiero que pare Vale Y vas a ponerle fin ¿Y si no? Pues te borraremos Y destruiremos toda tu preciada investigación Entonces Permitid que os ayude ¿Y se supone que debemos fiarnos de tu buena fe? Podéis fiaros o no fiaros de quien queráis Pero dime algo Tu madre y la colmena ¿Ella resistió? Por supuesto Eso me temía La joven Mira no necesitaba una incorporación tan burda Niles, dime una cosa Mi abuelo ¿Quién era? Uno de mis mejores genetistas Huyó con la pequeña reina Porque ya no creía en nuestro trabajo Mira sabe a dónde la llevó Le dije a Mira que reina había muerto en la fuga Supuse que eso acabaría con el asunto Fue un grave error de cálculo Pero parece que tenemos otra avería Tal vez podáis encargaros Ya Chau No 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 No, no, no. Ah, lo ha conseguido. Vuestro amiguito es muy útil. Eh, cuidado, cubo de basura. Jack ya tiene dueño. Vaya, hacéis buena pareja. ¿Os importaría seguirme? Ya casi estamos. Tengo curiosidad. ¿Qué se siente al ver que el trabajo de tu vida te da la estafa? Pero yo lo veía diferente. Los Locust ansiaban independencia. Mira les enseñó el camino. Siempre he estado orgulloso de mi abuela. Y aún lo estoy. Por aquí, por favor. ¿Qué narices es eso? La matriarca se generó con las células madre de tu abuela y ADN de Sire. Amplificó la habilidad de Mira para comunicarse con los Locust. Mira aprendió a controlar su poder con este dispositivo. Pero también podemos usarlo para romper el vínculo, si quieres. ¿Y cómo funciona? Dañando ligeramente tu cerebro. ¿Cómo que dañando ligeramente su cerebro? Su vínculo con los Locust se basa en un algoritmo genético en el lóbulo temporal. Alterar eso requiere... anestesia, se podría decir. Suena a lobotomía. Las lobotomías son invasivas. Esto es guiado. Mientras trabajo, la matriarca guiará tu mente hasta el lugar al que debe ir. Vale, bien. No, 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 no. No lo harás. No me fío ni un poquito de esta lata. Pues vigílalo. Pero yo debo hacer esto. Estoy perdiendo el control. No le haré daño a nadie más, ¿entiendes? Vale. Intentaré provocar el mínimo sufrimiento. Sí, más vale. Y, más vale. Y, más vale. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Está bien. Paciencia. ¡No! ¡Kate! ¡Kate! ¡Estoy aquí! ¿Mamá? ¿Mamá? ¡No! ¡Eh, Niles! ¡Niles! ¿A dónde vas? ¡Niles! ¡Para! ¡Yas! ¡Yas! ¡Ven y apágalo! ¡Quita! ¡Fuera! ¡Kate! 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 ¡Eh! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Pero! ¡Vale, vamos! ¡Ya hablaremos de eso luego! ¡No! ¡Escucha! ¡Me utilizó! ¡Mi madre! ¡Está viva! ¿Qué? ¿Qué? No, no era ella. Solo que... ¡Sí, sí lo era! ¿Dónde está? Cierre de emergencia en vigor. ¡Vamos! ¡Se ha ido por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A por él! ¡Vuelve aquí, Niles! ¡Hostia puta, joder! No me negarás que te he hecho un favor. No solo has dejado de ser vulnerable a la mente colmena, sino que tu madre ha despertado. Es una forma de verlo. ¡Te voy a matar, joder! Creo que no nos oye. ¡Malasuda! Iniciando bloqueo criogénico. Abandonen el laboratorio de inmediato. ¡Mierda! ¡Hay que abrir ese camino y detenerlo! ¡No sale el hielo! Si no levantamos el bloqueo, lo que conseguiremos es congelarlo. ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! ¡Mierda! ¡Creo que era Niles! ¡Pues pon su mano en ese escáner! ¡Cuánto mal por aquí! ¡Vamos! ¿De él? La matriarca... se ha ido. Dudo que eso vaya a suponer un problema. Busquemos a Niles, ¡vamos! liberar a la matriarca ha sido imprudente vas a morir lo cual significa que nunca podrás contemplar la grandeza de tu madre transfigurada te voy a matar niles ayúdame a levantarla kate me explicas de qué narices está hablando niles luego hay que ocuparse de niles ningún niño debería jugar solo divertidos lo veo acabemos con ellos ah 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 mierda ya una trampa eléctrica a ¡Vamos! ¡No digo menos! Hay una cosa de la que ninguno de vosotros es consciente, y es que mis hijos no van a morir nunca. Han sido diseñados para soportar el conflicto generacional. Tendrán que aguantar, tendrán que hibernar, pero siempre volverán. Ya lo hemos visto antes. ¡Qué ganas tengo de callarle la boca a ese cubo de basura! ¡Granada va! ¡Parece que está despejado! ¡Pues hay que seguir abajo ya! ¡Que nais no es cambio! ¡Vamos! 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 ¡Cuid a la zurück! Cerrado. Se abrirá de alguna forma. Tal vez Jack pueda hacer algo. Un momento. Jack podría pasar por ahí. Jack, mira a dónde lleva eso. Jack, vienen más locusts. Hay que detenerlos. Oye, Jack. Yate un poco de prisa. Jack, ya que abrió la puerta. Genial, pero no podemos irnos aún. Antes tienen que morir. Vale, pues a por ellos. Buena ayuda, Jack. Me han derribado. ¡Espera! ¡Espérate! ¡No! ¡Granávara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no te ven nunca! ¡Han caído! Pues ahora a por nadie. Hora de irse. ¡Oh, mierda! ¡Gay! ¡Cierra la puerta! ¡Ciérrala ya! ¡Ya está! ¿Eso aguantará? No tengo ningún interés en averiguarlo. ¡Vámonos! ¿Qué coño es esa cosa? Me he asomado a su cabeza. Créeme, mejor no hacerlo. ¡Dios mío! Creo que alguien ha despertado a misires de su larga hibernación. Me pregunto quién habrá podido ser. ¡Dell, prepárate! ¡Dell, prepárate! ¡Dios! ¡Los veo! Hacía tanto tiempo que misires no tenían libertad. ¡Eso aguantará! ¡No, no! ¡Un enemigo menos! ¡Dios mío! Creo que alguien ha despertado a mis Cires de su larga hibernación. Me pregunto quién habrá podido ser. ¡Dell, prepárate! ¡Mierda! ¡Ya voy, Kai! ¡Dios mío! Creo que alguien ha despertado a mis Cires de su larga hibernación. Me pregunto quién habrá podido ser. ¡Dell, prepárate! ¡Otra más! ¡Que caguen! ¡De cerca suena algo más feo! ¡Kate! ¡Hay más! ¡Los veo! ¡Hacía tanto tiempo que mis Cires no tenían libertad! ¡Mierda! ¡Ya voy, Kai! ¡Ah! ¡Kate! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ya voy a Key! ¡Era el último! Pues sigamos buscando a Niles. ¡Vamos! ¡Eh, Niles! ¡Seguimos aquí! No creo que pueda oírte. Me da igual. Vamos a abrir esto. ¡Mierda! ¡Para, para, para! Espera, ¿no nos ha visto? ¿Está ciega? Creo que sí. Y parece que no le gusta el frío. En la máquina. ¿Viste algo en su cabeza? No sé. No sé de quién era esa mente. Pero estaba llena de ella. Jack, una trampa eléctrica. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 Detrás de ti, Niles. Lo hecho, hecho está. No hay vuelta atrás. Ahora el planeta es suyo. Te dije que te pidiera. ¡Cuidado! ¡Oh, vayas! ¡Dale, matemos a esa cosa! ¡Ahora o nunca! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Mira! ¡En la espalda! ¡Sabe dónde está! ¡No le gusta nada el frío! ¡Dale caña y congélale! 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 ¡ Comics! ¡Cuidado ¡Cuidado! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Debes moverte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Dios, otra vez no! ¡Katy! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Tienes que moverte! ¡Tienes que moverte! ¡Tienes que moverte! ¡Mira! ¡En la espalda! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Vamos! ¡Tu eres! ¡Shh! ¡Demán! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gradie! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Gradie! ¡Gradie! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Vamos! 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 Bienvenidos a Vascar, sede del programa espacial secreto de la Unión de Repúblicas Independientes. ¿Nunca habías estado en territorio de la URI? Y, de hecho, no lo has estado. Vascar era independiente. Lo que pasa es que la URI tuvo la oportunidad de ocupar, no, mejor dicho, de liberar estas gloriosas tierras. Vale. ¿Recordáis que os dije que ahora aquí solo viven unos pocos nómadas cabreados? Este es Garon Paduk, el más nómada y cabreado de todos. ¿Este es tu viejo contacto de la URI? Hay dos cosas que no me gustan, Bird. La CGO y los niños. Y tú me traes ambas. Pues a mí no me gustan los viejos y los desiertos. Y mira, aquí estoy. Eres muy graciosa. Sígueme. Veréis, el programa espacial de la URI tenía mucho más alcance de lo que hizo público en la CGO. En alguna parte de este cosmódromo hay un cohete lleno de satélites del Martillo del Alba Operativos. Creo que podemos volver a reactivar el sistema y sacudir al enjambre en su casa. Si la URI tenía satélites durante las guerras, ¿por qué no los usasteis? Porque los políticos querían un armisticio. Y lanzar esos satélites habría significado un siglo más de guerra. Aún así, algunos de nuestros militares lo intentaron. Y consiguieron provocar una pequeña guerra civil, de hecho. Conocemos el plano de este cosmódromo. Y los satélites. Quizá en el hangar de cohetes. Aquí. Y las llamaradas son muy fuertes para sobrevolar ese desierto. Ahí es donde entra tu esquife. ¿Sabemos si esos satélites siguen funcionando? ¿O si van a ser compatibles? No lo sabemos. Y ahí es donde entras tú. A no ser que seas un idiota. O un cobarde. O débil. Ese tío, ¿quién coño es? Un amigo, aunque no lo parezca. Y ahora hay que familiarizarse con el lugar. Puede que la mayor parte esté debajo de la arena. ¡Ah! Y... ven a verme antes de irte. ¿Te das cuenta de que nadie cree que funcione? No me importa. Funcionará. Tiene que hacerlo. Quizá sea el momento de que me digas que viste en la máquina. No es lo que vi. Es... es lo que sentí. Ahora tienen una reina. No pararán. Mira, yo la he despertado. Tengo que pararla. Ya, pero esto no es solo cosa tuya. Venga, vamos a ver a ver.